El gobierno de Nicolás Maduro ha comenzado a buscar el origen del desabastecimiento de medicinas en el país. Esta semana el Ministerio de Salud inició un proceso de fiscalización a las distintas compañías farmacéuticas multinacionales como Mer y Bayer, a fin de determinar si dieron un buen uso a los dólares que el régimen les otorgó a tasa de cambio preferencial. El titular de salud, Henry Ventura, sospecha que muchas de las farmacéuticas redujeron la producción de medicamentos con precios fijos para su elaboración, a fin de importar productos más rentables como vitaminas, medida que agravó la escasez de remedios. Hay una gran estafa que han hecho las industrias internacionales, por eso nosotros denunciamos ante el mundo que estamos dando la gran batalla, ante la guerra, ante unas transnacionales que han venido desapareciendo los medicamentos en Venezuela. El gobierno otorga a los laboratorios del país divisas a la tasa de cambio fija de 6,3 bolívares por dólar para la importación de insumos y medicinas para enfermedades crónicas, además de una tasa variable que va desde los 12 bolívares hasta 199 por dólar para productos no esenciales. Desde la llegada de Nicolás Maduro al poder, el gobierno ha realizado acusaciones a empresarios, nacionales y políticos opositores, a quienes culpan de orquestar la llamada guerra económica que habría originado la supuesta inflación más alta de la región. Una acusación que no tiene sustento para la consultora Data Analysis, que en sus recientes previsiones económicas señala que PBI venezolano caerá en cuatro puntos, así como el índice de consumo. Según la firma de investigación, la inflación podría variar entre 120 a 140%, mientras que la escasez podría oscilar entre el 50 y 70% para productos esenciales.